Música Amigos de Once, este domingo solamente hay dos partidos de Liga MX pero complementamos con lo más sobrecelente de Europa Hay partidos muy interesantes, acompáñenme a ver lo que preparamos Sin Carlos Salcedo, el Frankfurt tendrá una visita muy complicada Los últimos cinco encuentros del local de Hoffenheim han sido de ambos equipos anotan Al igual que los más recientes cinco partidos de Liga de las Águilas Sin embargo, en esta ocasión iré con los locales, no me meteré en los goles Duelo por la cima en la Premier League Dos equipos que no conocen aún la derrota y que suman 19 unidades, se verán las caras en Anfield Conocemos los estilos de ambos y la mayoría nos vemos sentados con las altas También les recuerdo que el City no le gana de visita a Liverpool desde el 2003 Tal vez es muy arriesgado, pero pienso que los de Guardiola se llevarán la victoria, veremos qué pasa Luego de tres fechas sin ganar, el Barcelona visita un Valencia que ha igualado sus tres partidos de local esta campaña El Barça tiene la mesa puesta para tomar en solitario la cima de la clasificación Y yo dudo mucho que lo desaproveche Voy con el visitante y también me agradan las altas Los Tuzos tienen solamente una derrota en los últimos ocho encuentros Pero visitarán a unos diablos a los que no han podido derrotar en los más recientes cuatro enfrentamientos Yo en este partido iría o con las bajas o con el triunfo mexiquense, usted elija Puebla y Lobos han sostenido dos encuentros en primera división y en ambos ganó 1-0 el visitante Los de la UAP vienen con dos triunfos consecutivos y en la Liga MX nunca han ligado tres No creo que esta sea la primera ocasión, veo ganando al Puebla, pero también me agrada que ambos equipos anoten En el ticket del día vamos con dos visitantes y un local Chelsea y Arsenal deberán de ganar empate ajeno en la Premier League Mientras que el Milan debería obtener el triunfo sin problemas en casa Estas tres cosas en conjunto nos dan un momio significativo de más 235, suerte Seguramente hay algunos partidos, sobre todo el fútbol internacional que no tomamos en cuenta Pero dense una vuelta a 11diario.com y ahí en la sección de apuestas Podrá encontrar el análisis a fondo de cada uno de ellos Les recuerdo que en másde.com, si usted aún no se ha afiliado En su primer ingreso hay un bonus del 100%, se le da hasta 2.500 pesos Vaya y compruebenlo usted mismo ¡Gracias! ¡Gracias!